¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo es un restaurante chileno en España. Ya sabéis que a mí esto me hace mucha ilusión porque nunca he ido a ninguno. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver si la comida es igual, si no parecida. Y lo vamos a ver de la mano de Tano Villar, un youtuber bastante grande que se dedica a hacer retos de comida. O sea que yo creo que va a comer bastante hoy y va a probar de verdad lo que es la comida chilena. Vamos a ver qué es lo que le parece, si le gusta, si no le gusta y a ver qué es lo que nos dice. Así que no me enrollo mucho más y sin más dilación, ¡dentro vídeo! Atención, cómo van de cargados los perritos típicos chilenos. ¡Oh, mirad esta empanada! ¡Qué preciosidad, por favor! ¡Mirad esto! Oye, el alfajor, chicos, típicos chilenos. Oye, qué espectáculo, ¿eh? Pastel de choclo y carne. En el único sitio donde lo realizan aquí en Valencia y me he venido a probar. Lo abro... ¡Ostras! ¡Flipas! ¡Uy, de carne parece! ¡Uy, madre mía, qué chorrea! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Bienvenidos al canal! Oye, se va a poner fino, ¿eh? Se va a poner fino a comida chilena. Pero fino, fino, fino. Él ha dicho perritos calientes chilenos. Son los completos. Completos. Me da una rabia, chicos, cuando no lo dicen bien. Pero se lo vamos a perdonar porque va a probar mucha comida chilena. Y es de los pocos que hace eso. Así que vamos a ello. ¡Hola, almas anabólicos! Soy Tano Villar y hoy no toca pizza, chicos. Hoy toca degustar algo que me habéis pedido infinidad de veces en comentarios. Y es que me deje caer por algún restaurante especializado en comida chilena. Que os traiga mi valoración de la gastronomía de Chile. No sé por qué no hay casi restaurantes de comida chilena. Me ha costado infinito encontrar uno que se especialice en los platos típicos de Chile. Pero lo he encontrado. El local se llama Buenapó. Está en calle Yecla y sus dueños son chilenos. Presentan una carta chilena, por supuesto, y algo de comida mexicana. Pero no se va a dar el caso de comer comida mexicana. Hoy hemos venido a probar todos los platos típicos de la gastronomía chilena. Así que nada, vamos para adentro a lo importante, al papeo. Y ahora sí, ya estamos en el local Buenapó. Local, pequeñito, acogedor. Tiene dos restaurantes. ¿Has dicho Buenapó? ¿Qué wea? Buenapó. Qué chistoso. Estoy en el de la calle Yecla. Este es un poquito más amplio y el otro se ve que es un poco más de comida para llevar. Y nada, ya estoy con la carta. Aquí, código QR, ya sabéis. Y carta no muy extensa. Deciros que tiene la combinación con la comida mexicana. En este caso no voy a pillar nada mexicano porque ya lo he probado en un vídeo que tenéis ahí en el canal. Disfruté mucho. Incluso luego me fui a pillar tacos a tope. Bueno, pues tienen quesadillas. Estas son mexicanas. A ver si me voy a equivocar ahora y la estoy liando. Y también hay quesadillas chilenas. Ya pido disculpas si me lío en algo porque la comida chilena va a ser mi primera vez que la pruebe. Le juro que la voy a disfrutar mucho. Aquí tienen jalapeño popper. Esto me suena a mexicano, seguro. Nachos huevapú. Estos son los típicos de aquí. Chorrillana puede ser que sea chileno. Son patatas fritas, cebolla caramelizada, chorizo, carne de churrasco y huevos fritos. Tiene buena pinta. Menuda bomba, ¿eh? Imagino que no será chorizo portuano. Será normal. Fajitas. Esto sí que no. Tacos. Tampoco lo obvio todo esto. Burritos también. Y especialidades. Pastel de choclo. Esto me suena a chileno. Tiene un precio de 6 euros. Es un pastel de maíz dulce. Base de carne picada con cebolla, especias, un plato tradicional chileno. Este va a caer. Este lo saben hasta en Pekín. ¿Por qué? No hay por qué. Chimichangas. No las he probado nunca. Hora de preparar unas p***as chimichangas. ¿Qué más tiene por aquí? Empanadas. Uy, empanaditas voy a pillar. Vamos. ¡Qué ricas! Empanadas voy a pillar todas. Mollete. Bueno, a ver. Los precios oscilan entre 4 a 6 euros el sándwich chileno. Precio bastante bien. Pero voy a hacer una cosa. Me voy a callar un mes. Vamos a callarnos un mes. Te voy a llamar al profesional y que me recomiende, como siempre, en estos sitios. Y empezamos a sacar aquí comida chilena para parar. Oye, esto me parece muy bien que se deje aconsejar por los dueños que al final son chilenos. Os voy a decir una cosa. Los precios me parecen muy, muy, muy baratos para lo que estamos acostumbrados en España, sabiendo también la clase de comida que es. Cuando digo a clase de comida, que sé que alguno va a decir, Gemma, ¿por qué dices eso? Cuando digo a clase de comida, me refiero a platos abundantes, bastante contundentes, ¿vale? Esto aquí en España te cuesta una tapa, que es una mierdecilla. Entonces, me parece un buen precio, me parece un buen precio. Nada, está atentos que se viene el festival chileno. Y empieza el festival de comida chilena con estas empanadas espectaculares que van fritas de queso, camarones con queso y más carne. Madre mía, qué locura. Ahora sí, empezamos. ¿Qué ganas tenía? ¿Cuánto lo habíais pedido que probase la comida? Vale, entonces, una es la de pino, de carne normal, y luego la otra son las fritas de queso camarón. ¡Oye! Se van a poner las botas, qué envidia me está dando. La chilena ha llegado el día y aquí tengo las empanadas, entiendo que típicas de allí. Una con camarón y queso, gambas y queso, otra de queso y otra de ternera, y esta de aquí, que es un megatroncho de empanada, acompañando de una salsita. Parece que lleva tomate, cebollita... Me gustaron mucho las empanadas argentinas, pese a que me dijisteis que iban rellenas de aire. Me reí mucho con los comentarios, me partí la caja porque en teoría tenían que ir muy cargadas. A mí me gustaron, pero entiendo que las de Argentina son otro nivel. Hoy vamos con las empanadas chilenas. Voy a pillar una y la voy a partir así por la mitad. A ver, lo voy a hacer con la mano. Con la mano o con la boca. Con la mano todo se hace mejor. Vamos a partir a ver qué lleva dentro, así. Esta es full quesito. Esta es full quesito. Ya ahí lo tenéis. ¡Oh, mamá, madre mía, la empanada chilena! ¿Cómo viene? ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué vea el queso! Esta preciosidad de empanada llena de queso. ¡Qué bueno! He pillado el mejor trozo para empezar. Uf, estoy salivando. Nada, empieza el festival chileno. A ver qué tal. ¡Uy, qué rico! ¡Uy, este queso cómo está! ¡Madre mía! Este queso está muy bueno. Me recuerda a un queso muy suave como estilo Abarthi. No llega a tener un sabor fuerte de queso curado. Está espectacular. Le voy a meter un poquito de salsita. A ver qué tal. Si gana o pierde. Es que cuando... Yo creo que se ha ganado ya el título chileno. Yo creo que se lo... Ya, ya se lo ha ganado. Haciendo eso, se lo acaba de ganar, chicos. Sí, sí. ¿Yo hubiese hecho lo mismo? Aunque yo lo hubiese hecho más en la de pino, ¿eh? Tengo que admitirlo. Empezamos ya con el queso. Yo ya me pongo tontorrones. Si esto empieza así, no sé cómo va a acabar. Muy bueno. Tomate, cebolla, perejil. Puede que un toque de vinagre o limón. Porque noto un punto de acidez. ¡Ay, madre mía! Yo lo dejo de acidez y pillo el queso. ¡Madre mía, el queso! ¿Cómo está? La empanada loca. Van fritas, no van al horno. La masa es muy leve. Es muy finita. Muy bien. No para nada seca. ¡Uy! ¿Esto qué es? Pastel de choclo. ¡Ostras! Menuda bomba. Y mechada italiana. Vale, pues muchas gracias. Se me acumula la faena. El tema se pone serio, ¿eh? Yo estoy hablando demasiado. Voy a meterle ya mano esto y hacemos la presentación oficial. ¡Qué bueno! La verdad, muy rico, ¿eh? Vamos con la segunda empanada frita. Os reconozco que me he puesto un poquito tontorrón, que esto se me pone cuesta arriba, chicos. Ya sabéis que siempre me columpio un poco y pido en exceso. Yo voy a intentar comerme absolutamente todo para probar y degustar todo lo típico chileno del local. Vamos a ver esta empanada. No sé de qué es. Pesa como, vamos, como si llevase aquí un niño. A ver. Uy, de carne parece, ¿eh? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué chorrea! ¡Madre mía! Y encima está caldúas y eso es lo mejor del mundo. Las empanadas siempre caldúas. ¡Siempre! ¡Ay, por favor! Me estoy poniendo enferma. ¡Qué hambre! Yo creo que tendría que haber comido antes del vídeo. Me odio. Me odio. Vosotros sé que también me odiáis. No pasa nada. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se está cayendo todo. Uy, el juguito este me lo tengo que comer. Estaba cargadísima. ¡Wow! ¡Madre mía cómo está! Yo creo que la empanada tiene que ir así. Tiene que ir que, vamos, es que se ha caído, ha chorreado todo. Carne picada, salteada con algo de comino, cebolla, un poco de ajo puede ser que también, algo de orégano también lo percibo. La masa crujiente. ¡Ay, qué bueno! Lo está disfrutando como un niño chico, ¿eh? Voy chorreando entero. Y por la mano también. ¡Madre mía lo que ha durado! ¡Qué buena, por favor! Como el troncho este tenga un sabor similar o mejor que la otra empanada, me voy a poner morado. Vamos a terminar con la empanadita. Esta última, gambas y queso, una combinación que probé en una pizza, en Pizzart, en Madrid. Y oye, me sorprendió gratamente, ¿eh? Gambas y camarones y queso. Parece que no cuadre, pero cuidado, ¿eh? ¡Oh! Y estas empanadas como pipas, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! Y no paras. Eso sí, deciros que creo que me hubiese gustado más al horno porque son un poquito menos calóricas. Y ya sabéis que yo y los fritos no nos llevamos muy bien. Pese a eso, deciros que no están enchumbadas. Si no sabéis lo que es enchumbar, tenéis que ver el vídeo que voy a dejar por ahí. Y se agradece mucho que... Os lo iba a explicar yo, pero no lo voy a hacer. Ida a ver su vídeo. No tengan ese típico sabor a fritanga, ya sabéis. O sea, cuando te comes algo empanado, rebozado, ¿qué dices? ¡Ostras! Tus guisos solo conocen dos técnicas, frito y rebozado. No me sabe a aloe dentro, me sabe a aceite. Pues no es el caso. El queso y los camarones en su punto. El queso está para casarte con él. Una empanada al horno bien rellena de carne. ¡Buah! Ha llegado el... Pero pensaba que era... A ver, bueno. Pero es que ¿por qué le pone empanada de ternera? O sea, para mí tiene que ser de pino. Y con... Ya sabéis. Con el pebre. Con el pebre la empanada siempre. Quiero saber, ¿vosotros sois comer la empanada con pebre o sin pebre? ¿Con pasa o sin pasa? Siempre os pregunto lo mismo. Espero que al pobre hombre le hayan dicho que lleva aceituna para que no se parta un diente. Así que vamos a ver. El momento de meterle mano a la empanada maestra, ¿eh? Y lo que pesa esto, que estoy aquí haciendo un poco de brazo. Ojo lo que lleva esto, ¿eh? Si pudierais percibir el aroma que desprende. Qué bien huele, mirad esto. Con huevo, aceitunas y carne a tope. Oh, va bien rellena, ¿eh? Voy a meterle un tiento a ver qué tal. Madre mía, se va a romper un diente. Muy buena, lleva pasas también. Mmm, toco de dulcecito. Carne, cebolla, pasas, huevo duro y aceitunas. Oh, qué bueno. El punto de la carne está... ¿Habéis visto lo mismo que yo? O sea, se ha metido el aceituna en la boca. ¿Y se la ha tragado entera? A lo mejor no yo hago eso esa. Pero siendo yo chileno lo dudo. Aunque bueno, a lo mejor lo han hecho sin hueso. Pero estaba muy entera eso. Cuando salga eso le va a picar. Está espectacular. Las especias que llevan, comino, no sé si orégano, algo de pimentón. Le va ideal. La masa súper finita, súper suave. Esta masa no la había probado anteriormente. Difiere bastante de las que probé, que son argentinas. No se parecen en nada. Mirad qué textura. Parece como una nube, ¿eh? Voy a ponerle un poquito de salchita. El último trozo, si no tiene carne, la masa sí que se queda un poquito seca. Seca porque es un buen mazacote. Mazacote. No sé cuánto pesará, pero es un buen troncho. Ahora entiendo cuando me decíais, Tano, las empanadas que te has comido son de aire, que van vacías. Claro, es que si la comparo con esta, mirad. Ahora os entiendo. Teníais toda la razón del mundo. Punto para Chile. Oye, muy bien el troncho de empanada. Su precio son 4 euros, ya lo habéis visto. Y las otras pequeñitas, 2,50. La verdad que es como entrante. No sé si esto se come como plato principal o entrante. Entiendo que entrante. Muy top, eh. Muy, muy top. Me gusta mucho. Te comes un par de estas y te vas rodando a casa, eh. O sea, lo que yo no sé es como sigue teniendo ganas de seguir comiendo después de comerse 3 empanadas fritas y una de pino. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo. Y luego se va a meter un pastel de choclo. Madre mía, le va a dar algo. Aunque, bueno, entiendo que él también se dedica a esto y que su cuerpecito está acostumbrado. Pero yo lloro. Yo lloro. Empanadita. Ya está. Seca. Vamos a seguir con el festival chileno. Uf, qué bien está empezando esto. ¿Cómo va a terminar? Mejor. Claro, mejor. Lo está disfrutando. Nos gusta eso. Y llegó el momento de meterle mano al pastel de choclo y carne. Por primera vez en mi vida voy a degustar esta preciosidad. Ojito con el pastel loco de choclo, eh. Ya se ha enfriado un poco. Menos mal, porque esto estaba ardiendo en la cazuela de barro. No sé cómo meterle mano a esto. No me han dado el manual de instrucciones. Uy, qué blandito. A ver, a ver, a ver. Voy a escarabar un poco. Tiene cosas aquí dentro. ¿Como pollo? Ostras, qué humo sale, chicos. Sí, sí, tiene como pollo. Pero bueno, ¿esto qué es? Que tiene sorpresas. Ostras, qué bien huele, chicos. Como un cocido, como un asado. Está riendo, eh, pero me la juego. Voy para adentro, eh. Primera vez probando el pastel de choclo típico chileno. A ver qué tal. Ostras, pero no. Wow. Súper peculiar porque toda la parte de arriba es maíz dulce. Y toda la parte de abajo es carne salada. Por lo que ese contraste de dulce y salado está súper peculiar, eh. Esto en la gastronomía española no tenemos nada similar. De hecho, el maíz no se trabaja prácticamente nada. A ver, voy a... Pero realmente lleva una capita muy fina de azúcar, ¿verdad, chicos? O sea, confirmadme esto. Porque tengo entendido de que el pastel de choclo lleva una capita muy finita. O sea, una espolvorea de azúcar. Para que salga como ese colorcito así... Pero no lo sé. No sé si me estoy yo columpiando. Dejádmelo en comentarios. Vamos a meterle otro. Contraste muy loco. No os podría describir las cualidades organolépticas del producto. Yo estoy acostumbrado a comer el maíz, por ejemplo, en forma de mazorca. Y luego la carne por separado. Todo junto, no hay ningún plato que se asemeje. Te explota la cabeza. ¡Ah, lleva huevo! Que lleva un huevete también. Ah, qué bonito. Esto parece la buchaca de Doremon. Aquí no para salir cosas, ¿eh? Pollo, ternera, huevo... Ah, estoy flipando, ¿eh? Con el pastel mágico. Eso sí, esto es una bomba, ¿eh, chavales? Lo de arriba no sé si será solo choclo. O lleva también algún tipo de harina o algo así, ¿eh? Porque es pesado, ¿eh? Lleva cebolla también. Pero bueno, salen cosas aquí. Mirad esto también. Una aceitunita. Me recuerda mucho al relleno de la empanada anterior. Lo único que con menos especiado puede ser. No lo sé, ¿eh? Tengo ahora mismo el paladar en Narnia. ¡Por Narnia! Oye, me encanta que está disfrutando como un niño chico. Yo creo que esto es lo que nos merecemos cuando los youtubers, creadores de contenido, van a Chile a probar comida. No muchas veces las cosas que hacen. ¿Esto? Este señor debería estar en Chile probando toda la comida que hay allí. Da gusto verlo. El pastel este loco lo que más lleva es pollo. Mirad, yo llevo aquí un muslo de pollo entero. Si sois apasionados de los contrastes dulce y salado, os flipa el maíz. Esto lo tenéis que probar, sí o sí. Yo deciros que no soy muy fan, ¿eh? La verdad que... Está bien. El tipo de contraste dulce y salado me gusta en ocasiones justas. Soy más de salado, ya lo sabéis. De hecho, nunca pido postre. Buen invento, pastel de choclo. Pero yo creo que me va a gustar más lo que tengo aquí a mi izquierda. De hecho, no me aguanto y la voy a meter mano. Yo creo que sí. Esto tiene pinta de estar saladito como a mí me gusta. Madre mía. Mmm, pastel de choclo. Seguimos para bingo. ¡Qué rico! Y aquí el sándwich italiano. Falta, tomate, maonesa y esa carne bien especiada. Mirad qué locura. ¡Qué preciosidad! No me diréis que no os casaríais con él ahora mismo. Pues saludarle cuando llegas a casa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo se presentó el trabajo? ¿No lo tendrías así en casa? Es precioso los colores. Me encanta. Pan tostadito o cargado como... Vamos, es que no puedo ni sujetarlo. Nada, la he liado. Me lo tenía que haber comido el primero, chicos. Ahora, el pan se ha quedado todo bien impregnado de ese caldito de la carne que cuando le tire a meter un bocado se me va a desparramar. Lo vais a ver por primera vez porque una vez que lo pille ya no lo puedo soltar. Antes de meterle mano estos típicos emparedados sándwiches, llamadle como queráis. Allí en Chile le dais bastante caña. Y en España sí que nos hacemos bastantes bocatrones. No como estos, pero cuidado, cuidadito. Voy a ello. ¡Madre mía! Esto es una bomba. La carne está espectacular, ¿eh? Espectacular. Cocinada a baja temperatura. Esto lo tenéis que ver y presenciar. No quiero insultos, ¿eh? Al ver esta carne mechada con... ¡Madre mía! El aguacate. Falta. ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno! Esto ha sido chorreado. Oye, un sándwich de estos y ya está, ¿eh? Una empanadita. Así de risas. Y un sándwich de estos, os prometo que habéis hecho el día. ¡Total! Sigo impresionada con lo que está comiendo este señor. Sigo impresionada. Brutal. Mucho mejor que el pastel de choclo, ¿eh? Desde mi punto de vista, a mí me mola más. Este estilo. Aquí no hay contrastes, ¿eh? Aquí es puro salado. La carne se deshace. No sé cómo lo habrán hecho. Con qué horno mágico lo habrán creado esta carne a baja temperatura. Pero está de escándalo. Toque justo de tomate. Toque justo de maonesa. Que no lleva en exceso. Eso sí. El aguacate lleva, vamos, como si fuese gratis. Y carne más de lo mismo, ¿eh? Va cargadísimo. ¡Qué rico! Dios, qué hambre. Qué espectáculo de sándwich, ¿eh? De momento, el festival chileno muy, muy bien, ¿eh? Me está gustando muchísimo. Nada, estad atentos que creo que aún viene algo más. Me he columpiado. Como de costumbre, me columpiado. Nada, voy a seguir. Y mirad el plato estrella chileno. Las humitas. La elaboración de horas y horas para que al final salga esta obra de arte. Vais a flipar cuando lo abra. Qué bonito se ve. No quiero abrirlo. Me gusta mucho. Me sabe mal, ¿sabéis? Esto creo que no hace falta presentación, ¿eh? Chorizo y churrasco. Pero bueno. Y un completo. Y un completo. Completo es como voy a salir yo de aquí. Vale. Muchas gracias. Seguimos para bingo. Vamos a meterle mano a la humita. Esto es algo que tenía muchas ganas de probar. Dice que la elaboración es súper compleja. Bueno, es que esto se tardan unas cuantas horas en realizarlo. Por lo general como que lo hacen en festividades, algo así. Puro maíz, ¿eh? O sea, esto es puro choclo, ¿eh? Lo abro. Pero, ostras, flipas. Mirad la humita por dentro. La pinta que tiene. La humita. ¿Cómo os coméis vosotros la humita? ¿Con azúcar o con tomate? ¿Con qué os la coméis? Quiero que me lo dejéis en comentarios. Porque yo probaré las dos el día que tenga que probarlas. Pero yo creo que me gustaría más con tomate que con azúcar. Creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé. No te lo esperas. A ver, ¿qué tal está esto? El invento. Es como una pasta. A ver si podéis apreciar la textura. No se ve muy bonito. La verdad que no se ve muy bonito. El olor es muy peculiar porque no huele a maíz. Súper diferente al pastel de choclo. Me gusta mucho más la capa que lo recubría, que era maíz también. Este tiene un sabor muy diferente. Súper especiado. Le noto un sabor como cebolla, ajo. Es muy loco. Ay, Dios mío, esta huella da miedo, güey. Madre mía. La humita loca. No os podría describirlo. No puedo parar de comer. Ya me he ventilado la humita. Eso está buenísimo. Se me han caído los huevos al suelo. Mirad qué textura tiene. Os prometo que es que no os puedo describir las cualidades organolépticas porque no hay nada similar. Es que es la primera vez que estoy comiendo creo que tanto maíz en una única comida. Me impresiona. Sí, o sea, es que aquí en España se come maíz, como ya he dicho él, en mazorca o que ya vienen tarritos y ya está. O sea, en ensaladas y cosas así. No suele haber nada. Ningún plato que se haga con maíz en realidad. Y es muy curioso, es muy curioso eso. Porque pese a que es el mismo ingrediente, sabe totalmente diferente. Me explota la cabeza. Bueno, la humita ya ha caído. Con eso ya lo digo todo. No te digo nada, te lo digo todo. Que saquen humitas de estas. Bueno, esperad que aún quedan aquí vuestros primos mano a mano. Qué menudas bombas. Me ha gustado mucho. Es la primera vez que lo pruebo. Y oye, muy recomendable. Aquí no siempre lo tienen. De hecho, no lo tienen en carta. Porque es un proceso muy costoso. De la elaboración mucho tiempo. Si tenéis la oportunidad, darle caña. Que es muy, muy curioso. Hay que probarlo. Está rico. Seguimos con el festival chileno. Esta chorrillana mirada. Que la chorrillana... Uy, creo que le he dado para atrás. Bueno, que la chorrillana supuestamente se creó en Valparaíso. Supuestamente. Quiero que me digáis también en comentarios si esto es así, si no. O si me decís, mira Gemma, la más vamos es la de Valparaíso. Pero se creó antes en otro sitio. Dejádmelo en comentarios. Menudo festival chileno. Es que no para. Es que no para. Yo la verdad que estoy un poco... Un poco tontorrón después de la humita. Prometo que me he puesto hasta un poquito tontorrón, ¿eh? Ahora mismo más de uno está chupando el teléfono. Y lo sé. Os prometo que me recuerda infinito a la composición de la... La milanesa que probé. La típica argentina. Porque llevaba justamente carne, que es lo que lleva aquí. Las patatas encima y los huevos encima. O sea, me recuerda un montón. A ver el huevete. Uy, el huevete a la plancha me gusta mucho. Uy, churrasco. Uy, la cebollita. Madre mía esto. Qué locura. Qué locura. Mirad esta combinación, por favor. Yo porque ya he entrenado y he metido una buena sesión de actividad. Que espero que vosotros también. Porque si no, esto se va todo a la Lorza, ¿eh? Esto tapa más que un nórdico. ¿Pero qué hace esta persona ahí? Ya sabéis. No lift. No. Dios. No acuerdo cómo se llama. Cubos de esto. Qué combinación, patatita. Madre mía, es que esto lo tenéis que ver. Aquí haces pop, ya no hay stop. ¿Sabéis? El huevo, churrasco, la patata. Me encanta esa frase. Si haces pop, ya no hay stop. Efectivamente, todo va adentro. Con la cebolla caramelizada, esto es una combinación de locos esto. Dios, qué hambre, tío. Qué hambre. La ración para princesas, para mí. Si no, sería el troncho grande. Oye, qué bueno allí en Chile. O sea, ¿esa es una media ración? ¿Estamos locos? ¿Una media ración? O sea, la gigante tiene que ser una bestialidad. Madre mía. Dice, para princesas. Anda, tócate los cojones. Para princesas, dice. Madre mía, yo pensaba que eran los platos enteros. Oye, me parece un muy buen precio para todo lo que está comiendo. Me parece fantástico. Os ponéis bribones con la chorrillana. Esto no lo sabía yo. Que os habíais guardado este plato secreto. Qué bueno, ¿eh? Madre mía, chorrillana. A mi hijo me apetece llamarle ahora mismo chorrillana. No sé por qué. Voy a explotar. No sé por qué nos llamáis gordos. No lo sé. Pero gordos vosotros. Continúa el festival chileno. Y mirad este perrito italiano con esa mayonesa, palta, tomatito y la salchicha ahí dentro. Mirad qué bonito. Qué chulo, ¿eh? Buen troncho. Y yo creo que no me quedará mucho más por probar, ¿no? De comida chilena. No sé. Os agradezco en comentarios. Me dejéis si me he dejado algún plato típico. O si hay algo que tengo que probar sí o sí. Y yo intento buscar otro restaurante que no sabéis lo que me ha costado dar con un restaurante chileno aquí en la comunidad valenciana. Voy y lo pruebo. Realmente es que restaurantes chilenos, creo que en Madrid hay alguno más, al igual que en Barcelona. Pero en el resto de España es muy, muy, muy complicado. Yo sabía del Buenapó en Valencia. En Murcia también hay uno. Puede ser que vayamos algún día. Pero es muy, muy, muy complicado. Muy difícil encontrar un restaurante chileno, chileno. Muy difícil. En el momento todo lo que pruebo me ha gustado muchísimo. Vamos a ver el perrito. A ver si merece la pena o no merece la pena el perrito loco. Mira cómo es esto. Falta, tomatito, un poco de mañonesa. La verdad que lleva lo mismo que el sándwich italiano. Me gusta, pero me hubiese gustado que a lo mejor algo diferente con otros, no sé, con otros matices. También dicen que le ponen a lo mejor ketchup, mostaza, pues lo típico, ¿no? Que se le ponen un perrito caliente. Yo creo que a la mayoría de perritos calientes pues suelen llevar lo mismo. No está nada mal, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Claro, es que él está comiéndose un italiano. O sea, él se está comiendo un italiano. Bueno, si quería otra cosa, pues tienes el completo completo. Tienes el completo con chucrut. Tienes un montón de cosas. Entonces, claro, yo creo que es lo más... Esto que tenía que probar sí o sí, ¿no? Pero bueno, que le ponga un poco de patatas fritas por encima. O el pebre o... ¡Completo, completo! Esto entra... Vamos. Una buena salchicha siempre entra bien, chicos. No tengáis miedo. ¡Ay, cabrón! Mirad cómo va el perrito loco, ¿eh? Oye, si al perrito le meto yo un poquito de chorrillana, ¿qué me decís? ¿Estoy aquí haciendo un sacrilegio? Lo primero, vivir en obediencia a Dios. ¿Haciéndola del perrito de chorrillana? Está haciendo lo fantástico. Demosle... Bueno, démosle no. Dadle vosotros a la nacionalidad chilena. Después de este vídeo se lo merece, chicos. Que le ha puesto pebre a las empanadas. Que ahora le ha puesto patatas fritas al completo. Si es que... Es que lo está haciendo muy bien el chico. Lo está haciendo muy bien. Sí, no, no lo sé, pero ya lo he hecho. Imaginad. Imaginad la ansia. A ver qué tal. Mucho mejor. Lo tenéis que probar. Perrito de chorrillana. De ahora en adelante. Espectacular, ¿eh? Gana, ¿eh? Gana mucho. Yo creo que lo bonito es ir a dos manos. Ir a dos manos y salir en ambulancia. Porque creo que es como voy a salir. Por si acaso danos el número de cuenta de la comunidad. Madre mía, ¿cómo me estoy poniendo, chicos? Qué rico. La cebolla está espectacular. Realmente esto es como una salchipapa, ¿no? Me he comido una salchipapa. Como un poco más contundente, ¿no? La salchipapa que yo probé. Solo llevamos un poquito de salchicha. Y ya está. Está como versión 2.0. Ahora ya el fin de este festival de comida chilena. Cómo me he puesto. Qué bonito. Y, oye, muchísimas gracias por decirme. Tienes que probar la comida chilena. Oye, me abrís los ojos. Me abrís las fronteras. Y me encanta. Si no lo habéis probado aún, yo os recomiendo que probéis la comida chilena. El local se llama Buenapuc. Está aquí en Valencia. Tienen dos. Y si tenéis la oportunidad de viajar a Chile, pues mejor que mejor. Que ahora sé que me vais a comentar. Oye, es que en Chile se come diferente. Bueno, aquí es típico y el dueño es chileno. Si hay alguna variación que no os cuadra... A ver, yo creo que, o sea, es lo mismo. Evidentemente estará hecho con productos españoles. Por lo tanto, seguramente el sabor y tal cambia un poco. ¿Vale? O sea, por ejemplo, la palta. Todo el mundo habla que la mejor palta es la chilena. La palta en Chile dicen que es la mejor. Y luego llegan aquí y piensan, menuda mierda, ¿es esto? Entonces yo creo que la elaboración, los productos seguramente sean los mismos. Pero eso, pero los productos, pues al final no son los mismos. Ya me entendéis. Sigamos. Me lo dejáis en comentarios y yo os leo. Y si tenéis alguna recomendación de que vaya a probar alguna comida típica, pues de alguna etnia que aún no haya probado, por favor, también os leo en comentarios. Y yo voy y hago el esfuerzo por vosotros, que yo estoy para eso. Pasos tan. Yo hago el esfuerzo por vosotros. Así que voy a terminar con el perrito y le pido la cuenta. El momento de soltar la panoja. A ver qué tal está. Cuidadito que se viene postre. Cuidado con este alfajor de chocolate típico chileno. Y una pie de limón artesanal. Qué preciosidad. Qué bonita se ve esta pie de limón. Y los alfajores, los típicos chilenos. Mirad, qué bonito. Recubierto de chocolate. No pillo nunca postre. Parece ser que el alfajor lleva dulce de leche, ¿no? Por dentro. Por lo que he estado viendo por ahí. Yo creo que le falta a estas alturas el mote con huesillos. Creo que le falta probar el mote con huesillos, sí. No sé si lo probará o si no, pero si no que se lo apunte. Porque está muy rico. Pero bueno, oye, de vez en cuando que no todos los días se come comida típica chilena. Vamos a meterle a mano esto. A ver qué tal. Oh, qué blandita. Qué blandita. Esto pinta bien, ¿eh? Mirad eso de ahí, golosos, perimbones. Que sé que os gusta mucho el dulce, ¿eh? Si me decís, pero pilla postre, pilla. Cierta parte de no ganar exceso de peso cuando voy a comer a estos sitios, pues es por eso. Porque se mantiene cierto equilibrio y, pues, por ejemplo, el postre, pues me lo evito. Porque como tampoco me gusta mucho, pero hoy un día es un día, ya lo he dicho. Vamos a ver. Qué locura. Tía. Lleva leche condensada, seguro. Bueno, esto es una bomba, chicos. Sabe a limón, pero nunca había probado una tarta que tenga ese como un veje de limón. ¿Sabéis? No es la prioridad del sabor del limón. No sabría deciros. ¿Leche, limón? Algo muy extraño, lo sé. Suena raro, pero así me sabe. Te tumba, ¿eh? Esto es una bomba, pero vamos, un trocito así y yo tengo más que suficiente. Mmm, el regusto que te deja la pay. Mmm, me gusta mucho cuando un postre terminas de comerlo y se te queda en la boca. Ah, súper agradecido. Qué bonito. Oye, el alfajor, chicos. Típicos chilenos. Oye, qué espectáculo, ¿eh? Mirad qué troncho de chocolate, ¿eh? Este sí que os gusta, ¿eh, primones? Aquí a este no le hacéis ascos, ¿eh? Madre mía. Entiendo que le meto así un tiento y ya está, ¿no? A ver qué tal. Mmm, madre mía. Que lleva dulce de leche y todo. Son dos mega galletas de chocolate. Si es que una tiene un ojo. Una tiene un ojo, chicos. Un ojo a visor. Uf, qué locura. Qué locura. Un chocolate recubiertas de chocolate con dulce de leche por encima. O sea, cuidado con la bomba. Cuidadito con esto. ¡Cuidado! Le voy a meter otro tiento y ahí se queda, ¿eh? Mmm, muerte por chocolate. Muerte por Kiki. No, si sois amantes del chocolate, estos alfajores chilenos os los tenéis que pillar. Sí o sí, ¿eh? Esto es una traca, pero así como lo veis, yo ya tengo suficiente. Yo no soy de los típicos que prueban dos cositas de chocolate o dulce y ya me empalago, lo siento. Y ahora sí, el momento de soltar la panoja. Aquí tenéis. A ver, ¿cuánto le habrá costado? ¿Cuánto le habrá costado? Es que ha pedido mucho, ¿eh? Uf, ha pedido mucho y en un sitio de España podría costar perfectamente los 60, 70 euros. Todo lo que ha pedido, ¿eh? Todo. No sé cuánto le habrá costado, pero es verdad que los precios eran bastante económicos. Entonces, si nos ponemos a 6, 6, 6, yo creo que alrededor de unos 50 euros. 50, sí, 50, 60. 50, 60. Un total de 41,50. Bueno. Sí, me columpió, chicos. Lo que yo he pedido es para 4, 5 personas, ¿vale? No vengáis aquí, os vengáis arriba porque es mucha comida. La empanada son 4 euros. Luego, las 3 empanadas, queso, queso y gambas y ternera, 2,50 cada una. 6 euros el pastel de choclo. 6 euros la mechada de italiano. Espectacular, muy buena. Barro luco, que es la churrillana. Lo que pasa es que me han puesto una ración pequeñita, individual, porque es un troncho gigante que cuesta unos 12 euros aproximadamente. La humita, 4 euros. El completo, que es el perrito, 4 euros. Y al alfajor bañado, ya han tenido el detallazo de invitarme a la pay de limón desde aquí. Buenapo, muchas gracias. Ahí lo tenéis, 40 higretes. Muy bien, el local acogedor, el trato espectacular, impecable, la comida muy rica. Y os vuelvo a decir, si conocéis otro restaurante chileno o más comida chilena que me he dejado, por favor, me lo dejéis en comentarios. Y yo voy y termino el festival chileno. Y desde aquí, pues, os mando besos y abrazos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Se agradece cualquier feedback en comentarios. Y si no lo has dado a like y te has suscrito, que es gratis, lo puedes hacer ahora mismo. Le das y me apoyáis infinito. Y esta familia sigue creciendo. Estamos mamadísimos. Y bueno, qué decir de este vídeo. Yo tengo que decir que me ha encantado. Me ha encantado ver como un paisano mío ha estado disfrutando de la comida chilena. Y es que ya solamente con verla, tendrán muchas ganas de comer, ¿eh? Muchísimas. Siempre me pasa con estos vídeos que no como antes de verlos. Y claro, pues, acaba con un hambre que te mueres. Me ha gustado muchísimo como lo ha hecho. Me ha parecido súper ameno. Se nota que ha disfrutado muchísimo de probar la comida. Que de verdad la ha probado. Porque yo creo que se ha pedido prácticamente toda la carta. Si tengo que sacarle un pero a él. Es que el pebre parece ser que no le ha gustado. Porque si os habéis dado cuenta, lo he dejado al lado todo el rato. Y yo tengo que decir que a mí el pebre es una de las cosas que más me ha gustado cuando he comido algo chileno. O sea, increíble. Pero bueno, luego creo que le ha faltado también el mote con huesillos al final. Yo creo que le hubiese gustado más. Pero, pero oye, yo le daría muy, muy, muy buena nota, ¿eh? Quiero que me dejéis en comentarios qué os ha parecido el vídeo. Que me contestéis a todas las preguntas que es tan pesada os ha hecho en el vídeo. Y nada, que nos vemos mañana. Mañana tenemos directo. Sí, 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 sí. Así que os lo programaré pronto. Para que pasemos un buen rato. Y que nada, que nos vemos mañana como siempre a las 7 de la tarde. Pasad un muy buen lunes. Y hasta mañana. Adiós.